Bueno pues llegaron las playeras, ahí están las playeras, son talabando que quiere playeras, si o no Yeah Dale licenciado, entrando a las bien para que lleguen por allá, nada más nada menos hoy Licenciado a ver por ahí está listo, hay una playera, hay licenciado por ahí una playera Allá al frente a ver, licenciado a ver una playera para allá, licenciado por ahí Yeah Ahí está listo ya, eso, a ver las manos, las manos, las manos, a ver, eso Ahí güey, ahí está, a ver por ahí, ahí, eso, licenciado, ahí está, por allá también, eso Grábele Tony, a ver un tal piche Tony por ahí, licenciado, grábele piche inquieto también por ahí Entonces ahí nomás parado como chile cabrón Y bueno pues ahí ver, ahí está, ahí está, órale cabrón A ver dónde está la banda, allá también, órale pues Uno está por ahí atrás, ay güey, a su madre, eso Ahí está, ahí está, eso, a ver ahí Nada más y nada menos hoy por supuesto Para nada más y nada menos hoy A ver por ahí está, ahí está Ahí güey, ahí está nada más Bueno pues ahorita, ahorita viene más por ahí Ahí con la parte de cumballa, ahorita echamos otras, otras por supuesto hoy Para nada más y nada menos hoy Bueno pues seguimos avanzando con un tema mal por supuesto Vamos a bailar lo nuevo se llama Vuelve Amor Algo de por supuesto, de nuevo grupo Chico Flow, bailamos Que suene, que suene, que suene Que suene, que suene Ándale a bailar, baila Chico Flow Sabor, sabor Y que suene perro Ahí, puro villanote, puro villanote, puro villanote Del sabor Ese colorado Pillano Percho Iván Vidal Ahí está para mis ciudades Ese Tony El Brian Smokey Ese Jaime Victoriano Alex Juárez Ese Vega Rayito Brian Sabor Entre espinas Y filero Pañones Yo moriré Esta noche dice pero quiero mi placazo Toda la raza Toda la raza 8, 6 Siempre con quien Ya presente ese Chucky El Chiquis Ese negro chino Puma Chico Hasta para Azteca Solino Cafetero Esta para esa Jay-Z Ese morro El zorra Perico Travieso grande Pajara Tanque Desde Chicano Joker Speaker Esa mascota Toda la cuatro Toda la estrella del éxito Y los que pasaron Rookie en barrio Si vengo quien Sabor Ahí Échale sabor Dice Cuando llega la abrigación con el silo Toda la VIP Todos se quedan quietos Este jefe de jefes Y el ciblor de rayos de esmeralda Yasmín Este salvaje Pirata Ahí te aparece enano Neson Escobar Maldito niñote El Pirri Laurita Flores Daisy Pérez Hay de Moreno Ese pinque Yey Ortega Este chucho La muñeca Yoselina Arely De la Merced Alex Cielo Venga para ese Todos los Popamores Y la muñeca Esa Dery Arely Arely Esa Yoselina De la Merced Ahí está Palamelli Sabor Dice Venga para todos los Contigo ya presente Mister Maribel Conejo Gallo Mister Churrito Sonrisa Hoy lo dice Venga famosísimo Johnny Boy 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 Oye siempre con quien Mi vida Es que Dice Dice Nosotros salimos A Queen llegamos Dice Terminale Toda la bandota Cholos 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 1, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 3 1, 6, 7 Sonido Queen Dice La reportamos Ese Pachico Dice Venga para ese Tofu Smokey Chay Ese Mise Chimuelo Ese Buda Duende Parece Choco Tony Apache Spocky Ese Toro Mago Gasparines Grafi Pelos Ese Cachondo Gigante Churro Este Chops Diablito Ese Washington Venga para ese Chava Hasta el Estado De la Plana de Osorio Con Cinco del Valle Venga contigo Que lo jueguen Toda la perra vida Por el Lamasingo Ya se va Ya se va Dice Los conocimos en los baile Dice Los conocimos Sangre sonidera Haciendo los bocitos Echale sabor Vuelve a mi vida Vuelve a mi vida Vuelve a mi amor Y se lo llamamos Corredo Queen Ahora reportamos De parte dice De la que represente Conérico Juan de Torre Anita Cortés Ata para Ese Smokey Lobo Peñita Esa Mariotis La Maggi Coqueta Ese Barrio Solidero Marcos En vivo Ese Pequeño Es Grappi Kevin Laurita Liliana Ese Grillo ¿Sabes lo que faltaron? Chabón Y Y Santa María Ya se va Corre que corre Vuela que vuela Somos organización villanos El sabor Aunque les duela De corazón Ahí ya presente ya Dice Se escondió La luna dice Ya brilla Aquí dice Vengo para que Representando Toda la familia Orgullosa dice De Cuestra Ecuatoriana Ese Negro Dice Venga para el único Para ese gato Calleja ya presente Dice Para la La más perra De perras Ay wey La Dios Ay cabrón Y su noche llegó La más perra De perra Por supuesto Quien chingao es Licenciado Dice Venga para La Leona Para esa Daisy Por supuesto Para su princesa Dice Neira Ya presente hoy Para DJ Calavera por supuesto Para José Para Juan Para el famoso chavo Por supuesto Nos acompaña Para el mero El kilo Famoso dice Jesús Ya presente hoy La familia Sánchez Ya estamos aquí Todos los que faltan Por supuesto Con quien Bueno pues vamos Y caballeros Nos decimos Adiós Y nos vemos En la próxima Con esta última Melodía Por supuesto En esta ocasión